Hola a todos y bienvenidos a The Lion of Zelda A Link Between Worlds, review editorial el lugar donde analizamos y damos las palabras finales del juego que acabamos de terminar. Y muy bien, ¿qué podemos decir de The Lion of Zelda A Link Between Worlds? Muy bien, comencemos por el apartado gráfico. Por supuesto, no es un crisis. No tiene una tónica realista, pero tampoco pretende serlo. Por lo que el juego quiere mostrar se ve espectacular. Es simple, es sencillo, pero es hermoso. Es un A Link to the Past remasterizado y con una nueva historia. Por ende, no buscamos algo extremadamente realista, buscamos un Zelda y en cuanto a lo que propone el juego se ve bastante bien, se ve increíble. Sin embargo, no olvidemos que también se ve increíble, al menos en nuestra serie, gracias a la magia de Citra, el emulador de Nintendo DS, que nos permite verlo en gloriosa alta definición. Yo tengo mi Nintendo 3DS acá, tengo el juego ahí, pero si lo intento jugar, traspasar lo que veo en mi DS a mi computador para grabarlo, se ve muy piextileado. Creo que hicimos una prueba en un video de Majors Mask 3D, para que lo busquen ahí si quieren ver la comparación. Por ende, gracias a Citra lo pudimos ver bastante bien. Claro, sin embargo, hay cierto... cada cierto tiempo como que se pegaba... se pegaba por uno o dos segundos, pero bueno, se veía bien. Grande Citra. En fin, como les decía, gracias a Citra se ve en alta definición, pero el estilo gráfico que tiene el juego es consistente en toda la partida. La función en las paredes y los personajes dibujados, también debo hacer mención, son geniales. Respecto a la jugabilidad, gente papulla, esta es bastante hermosa y fluida. Se siente todo muy bien y suave, así como muy rico y suave, que coquestón. Existen algunos pequeños detalles, como algunos mínimos problemas al querer apuntar en direcciones cruzadas, así como arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo a la izquierda, ¿me entienden? Pero nada catastrófico, es algo que nos acostumbramos fácilmente. Respecto también a la jugabilidad, hablemos del sistema de ítems un poquito, el cual es bastante novedoso, ya que fácilmente puedes contar con los ítems sin necesidad de tener que recorrer todos los calabozos para conseguirlos, como cualquier otro juego de Zelda hasta ahora. Basta con que te dediques a farmear rupias en Hyrule o Lorule, y a arrendarlos y posteriormente comprarlos si es que quieres, y listo. Lo que nos lleva al tema del dinero en este juego, donde siento que más que nunca las rupias adquieren una importancia mucho mayor en comparación a otros juegos de Zelda, donde al final del juego terminan siendo algo anecdótico o de adorno, que están ahí dentro de la bolsa sin gastarlas. Recuerdo que en Zelda Twilight Princess podían tener cierta relevancia con esa armadura que gastaba rupias, ¿se acuerdan? Pero fuera de eso, en todos los juegos anteriores de Zelda, al final de la historia siempre teníamos un montón de rupias sin saber en qué utilizarlas. Acá, sí, también teníamos muchas rupias, pero podíamos ocuparlas, si nos mataban y no habíamos comprar los ítems, tendríamos que ir a volver a arrendarlos, entonces sí tienen una gran y vital importancia las rupias en este juego, lo cual me encantó. Otro punto que me llama la atención es el sistema de calabozos, ya que estos no tienen un orden aparente. Por lo general, si pillas la entrada a un templo vas y entras, y si no puedes entrar es porque necesitas algún ítem, el cual por supuesto, como ya dijimos, puedes arrendar y luego comprar, cuando quieras en la tienda, con nuestro amigo Rabio, o Rabiole, como le decíamos. En cuanto a la historia, esta se asemeja a Ocarina of Time en el tema de encontrar a los sabios, pero con un bastante buen giro en la trama en su parte final, y también entendible, al menos de mi parte. Pero el hecho de que los sabios estén atrapados en cuadros, y que en algún momento nosotros también caigamos en dicho estado cuadrado, nos abre un mundo totalmente nuevo, literalmente. Nos encontramos con el clásico Hyrule, y con el caótico Lorule, dos mundos similares en cuanto a su estructura, pero a la vez completamente diferentes, ambos que podremos explorar y descubrir sus secretos a gusto, que van desde las clásicas piezas de corazón, a cofres con varias cantidades de rupias dentro de ellos, o pequeños pulpitos incluso, que debemos encontrar para devolver a su madre, los cuales no los hice, me siento algo culpable. Bueno, encontrarán su camino a casa. Ok, volvamos al tema de los cuadrados, los cuadros, meterse a la pared, fusionarse, etc. Lo cual, sin duda, es una de las características fundamentales de este juego, una de las cosas que más llama la atención del mismo, y es una de las cosas con las cuales Nintendo nos vendía el juego. Mira, Link se fusionó aquí, pum. Gracias a esto, podemos acceder a cuartos y a ítems que de otra forma no podríamos. Sin embargo, se extraña tener enemigos en las paredes al fundirnos en ellas, y por ello, como no hay enemigos en las paredes, tampoco podemos utilizar armas ahí. Esto es un tema que ni siquiera me hubiese cuestionado, salvo por la batalla final. La batalla final hizo que me cuestionara este punto. ¿Por qué? Porque aquí sí podemos utilizar armas mientras estamos fundidos en la pared. Entonces, esto deja la sensación de que hubiese sido bastante agradable poder hacer esto durante el resto del juego, no solo al final. Por mencionar algún punto negativo, es el hecho de que los calabozos y jefes, a mi parecer, solo para mí, en lo personal, ya lo dije, así que no me golpeen, pero los calabozos y los jefes no presentan un desafío mayor a como me hubiese gustado esperar. Por supuesto, uno tiende de vez en cuando a perderse dentro de estos calabozos y no saber dónde ir, pero era cosa de pensar un par de segundos, resolver el puzzle en cuestión o ver la puerta que no había visto, y listo. No presentaban un mayor desafío. Estas eran buenos, sí, bastante buenos, pero comparado también con otras celdas, queda esa sensación ahí como que no tanto. Sobre los jefes, gente, muchos se basaban en golpear los ojos de ellos mismos y esquivar sus ataques en una plataforma establecida. Por ende, todas estas peleas eran bastante similares, solo que los jefes tenían distintos modelos y fondos. Sin embargo, hay algunos que destacaban sobre el resto. Y cómo olvidar, gente, cómo no mencionar el jefe planta carnívora lanzadora de rayos que nos encontramos en el Templo del Desierto. Este jefe a mi parecer fue el más notable de todos. ¿Por qué? Era divertido, desafiante. No había un camino propio. Nosotros teníamos que hacer nuestro propio camino para escapar de los ataques del jefe y hacer nuestro propio camino para acercarnos a él y atacarlo. Era wow. Sí, la sufrí con ese jefe, pero me divertí mucho y realmente creo que va a ser uno de los jefes que siempre voy a recordar de los videojuegos. Porque la mecánica que tenía para luchar contra él fue increíble. En fin, gente, esta fue una pequeña review editorial, que no me quiero alargar más, de Link Between Worlds. Juego realmente bueno. Recomendadísimo para la gente fanática de Zelda y también para el no tanto. ¿Por qué? Porque como ya mencionamos, como los templos no son en orden, tú puedes conseguir los sistemas cuando tú quieras, también puede ser un juego bastante agradable para aquellos que recién están entrando al mundo de Zelda. Así no se van a quedar tan pegados sin saber dónde ir, no se van a tener que quedar tres o cuatro años esperando que alguien les pase el templo de agua, etc, etc. No fue mi caso, yo me demoré mucho en el templo, ¿cuál fue el templo? Bueno, yo me demoré mucho en pasar incluso, mejor no hablemos de eso. En fin, gente, si les gustó este video, suscríbanse al canal, síganme en Twitter y agréguenme a Facebook. Muchas gracias por ver otro juego completo aquí en John Ciberjuega. Que estén bien, nos vemos, chao, chao.